El cargo, ponme para atrás, ¿qué? Bien, ponme, no es él. Vamos, 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 vamos. Vamos, Santi. Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, lo dejo ahora! ¡Vaya, lo dejo! ¡Vaya, lo dejo! ¡Vaya, lo dejo! Ponate atrás y lo vengan, ponate atrás. ¡Alma, Juan! ¡Pasá línea, Nahuel! ¡Alma, venga! ¡Me escucha la tirada, vamos! ¡Me mete igual! ¡Ya está, ponate! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Se corta, se corta! ¡Ya está, nosotros! ¡Ya está, nosotros! ¡No hablamos! ¡Píter, borra! ¡Venocidad! ¡Venoc, venoc, venoc, venoc! ¡Ey! ¡Combine! ¡Es un trabajo mixto! ¿Estamos? ¡Combino! ¡Corto! ¡Vamos! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Bien! ¡Control! ¡Chinque! ¡Vale! ¡Cinco! ¡Para esa beca! ¡Cuando! ¡Ahí! ¡Ahí la presión! ¡Bien! ¡Tener movimiento! ¡Están parados! ¡Están parados! ¡Dejalo Lolo! ¡Vamos! 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 Ustedes están todos allá, dale. Pará. Corra, mirate a espalda. Ahí va. Arriba. Vamos, Eka. Saque de ahí. Vale, vale. ¡Pasa el toque! ¡Claro! ¡Vamos, hombre! ¡Claro! ¡Claro!